Bienvenidos a un nuevo tipo, una nueva serie de vídeos que vamos a hacer aquí en Euska Digital. Este canal es de tecnología, y tranquilos que vamos a hablar de tecnología, y sobre todo lo que vamos a hacer es convertir mi nueva casa, esta es mi nueva casa, qué fantasía mi nueva casa, convertir mi nueva casa en la Smart Home definitiva, porque antes para convertir una casa en una Smart Home hay que tener una casa, y esto no es una casa, esto es... Por favor, Euska, pase por aquí. Esto sí que es cierto que ya está un poco cambiado, o sea, ya hemos empezado a hacer ciertas cosas, pero, en fin, hay mucha, mucha cosa en la que meter mano. Sobre todo en lo siguiente, ¿habéis visto esta fantasía, esta maravilla de pared llena de gotelé? Esto es papel pintado. ¿Qué vamos a hacer con este papel pintado? Pues obviamente lo vamos a mandar a tener un saco. No solo esta parte, sino también esta parte. Y no solo esta otra parte, esta otra parte... Cuidado, ojo, ¿eh? Cuando quitemos papel pintado, si hay un interruptor, no tirar mucho, que no se vaya el interruptor a tomar por culo, ¿eh? Pero aparte de eso, pues hay que quitar este papel pintado. Efectivamente, el interruptor se ha ido a tomar por culo. Perfecto. Calma, mis amores. Calma, tranquilidad, que todo va a ir bien. Pero sí, vamos a arrancar todo el papel pintado. Además de eso, esta bolsa es mía, ¿vale? Esta bolsa es del BIME de 2015. Esto no lo voy a tirar. Pero es una reliquia, ¿eh? Ojo. Un día contaré qué se hizo en aquel BIME. Yo qué sé, mesillas, mesas, alguna silla por aquí, pues sí, vamos a vender. En fin. Quiero decir, ese mueble. Enseña ese mueble. Ese mueble. ¿Para qué quieres este mueble? Por favor. Es que no. No. Bueno, definitivamente no. Y además de eso, un primer detalle. Bueno, dos detalles. Hay cosas de la electricidad. De esto no voy a tirar porque si no me electrocuto. Que están directamente encima de la pared. No, gracias. O sea, no. No estoy dispuesto a tener electricidad directamente en mi pared. O sea, sí, pero de otra forma, con canaletas, bien protegida, con los grosores de cable correctos y tal. Y sobre todo, así para terminar, quería enseñar esta fantasía de cuadro eléctrico. Todo lo que hay en esta casa, incluido el horno, la nevera, la lavadora, ese tipo de cosas que consumen bastante. Bueno, por cables rígidos de uno y medio. Sí, esto es como se hacía la electricidad en los 70. No nos vamos a culpar. Pero esto es una santa mierda. Entonces, esto, en concreto, hay que cambiarlo. Todo esto lo vais a ir viendo en futuros vídeos que vamos a ir haciendo en esta maravillosa casa. Os enseñaremos sobre todo la parte de electricidad, de red, digamos, de internet y la parte smart. Así que, uníos a este viaje conmigo porque va a ser emocionante, muy emocionante. Y, en fin, pues todo eso lo vais a ver, como siempre, aquí en Euska Digital. Hasta la próxima.